hola mi gente linda otra vez estamos aquí en su canal de filósofos 377 yo sabía que eeuu no se iba a quedar con la muerte del capitán de navío sin cobrársela el departamento del tesoro de los eeuu sancionó nuevamente al director del deje sin el general iván hernández dala la embajada de eeuu se acaba de publicar hoy 2 de julio 2019 la información de que el departamento del tesoro de norteamérica sigue sancionando a funcionarios del régimen de nicolás maduro que han violado los derechos humanos en estos momentos lo que lo informe lo publica el diario venezolano el universal esta vez sancionaron al general iván rafael hernández dala comandante de la guardia de honor presidencial y el director general de la dirección general de contra inteligencia militar de jesim debido al encarcelamiento del capitán de corbeta rafael acosta arevalo quien fue asesinado tras las fuertes torturas que se le propinaron efectivos del ente represor el departamento del tesoro sigue sancionando a funcionarios a cargo de la seguridad e inteligencia del régimen ilegítimo de maduro que siguen violando sistemáticamente los derechos humanos y que han suprimido la democracia en venezuela así lo publicó la embajada virtual en su cuenta oficial de twitter rafael acosta arevalo fue detenido por el de jesim por presunta participación en un intento de golpe contra maduro y falleció el día que fue presentado a los tribunales sabemos que esta sanción que viene directamente contra el general a cargo del de jesim es producto de que él autorizó a que un coronel también de cuba tomar el control absoluto del de jesim y que el 90% de los funcionarios que forman parte del de jesim pertenecen a cuba es decir que este organismo represor es un elemento más de cuba en venezuela como evidencia de la violación a la soberanía venezolana como evidencia al estar de acuerdo con que se aplique la pena de muerte de manera directa a aquellos que difieren de la postura política de nicolás maduro con el objetivo de dar miedo provocar miedo a futuras personas que quisieran pensar en darle un golpe de estado a maduro por esa razón este general dala autoriza para que se le quite la vida de una manera brutal al capitán de corbeta es por eso que los eeuu atento y pendiente de la integridad de los venezolanos reaccionaron de una vez y aclaró también de que estos delitos no prescriben y que si bien es cierto que ahorita los sancionan quitándole ahorros reales quitándole las empresas de los activos que poseen eeuu él y sus familiares directos también les recuerda eeuu al general dala de que estos delitos no prescriben y que lo esperan ver pronto en la corte penal internacional pronto lo veremos por eso porque ellos ellos aseguran que falta muy poco tiempo para que nicolás maduro salga del poder por las buenas o por las malas y si es por las malas don altor no está afinando todo es más está limpiando el zapato y la punta del zapato pasan pasen la nicolás maduro a diodado cabello y a quien necesite pronto muy pronto seremos libres tengamos confianza en esto venezuela porque no lo digo por los políticos venezolanos porque nos quedamos muriendo de hambre si creemos en los políticos venezolanos estamos esperanzados que guaidó haga algo pues lo repito hoy me pompeo lo llamó pidiéndole su aprobación para poder intervenir en venezuela una vez más así que esperamos que guaidó diga que sí o si no vuelvo repito en el momento determinado que le hagan sacar la tapa de los eeuu venezuela será libre por feo por fa vamos a triunfar hasta aquí le hablo su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like como siempre mil bendiciones déjame por opinión en la caja de comentarios un abrazo y